...aquí a un participante que estuvo también, pero vamos a hablar una conversación con él. Vamos primero a preguntarle al canario, ¿cómo te sientes, canario? Está bien, está diciendo que está un poco nervioso, que Morán sobre todo lo intimida. Yo asusto al canario. Sí, has asustado al canario. No, nunca nadie me había dicho eso, que le había asustado al pájaro, pero bueno. ¡Ay, caramba, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Por favor! ¡Canario! ¡Pero yo no he asustado al canario! ¡Canario! Tranquilo, tranquilo, porque ha llegado tu momento de presenciar un espectáculo que a mí me pareció increíble. Sobre todo nos sorprendió cuando te vimos aparecer, querido canario. Nadie entendía muy bien qué pasaba y de pronto ella, ella con su voz, nos cautivó, nos emocionó. Además es súper chambera, ayuda a su familia en un taller de carpintería. Y así, presentamos a Lilian Cornelio. Expresar mis emociones a través de la música es para mí como un lenguaje más. Hola, soy Lilian Cornelio y vengo de Chorrillos. Cuando Lilian comenzó a cantar yo no podía creerlo. Me sorprendieron mucho los comentarios del jurado, en especial de Ricardo Morán. Directores, musicales, señores, al margen de lo que pasa en Perú tiene talento. Por favor, llévense a Lilian. Debería estar llenando con salas de conciertos, teatros. Yo estoy completamente seguro de que ella no solamente ya es grande, sino que va a ser gigante. Muchas de las cosas que quieres hacer y lograr tiene que tener un esfuerzo, ¿no? Porque las cosas no se crean por arte de magia. Esta noche quiero que se sientan orgullosos del pasado de nuestra historia musical, ancestral. Y que el mundo sepa que Perú tiene talento. Acompañenme a volar. En breve vamos a ver a Lilian sobre el escenario. Fue muy emocionante, en verdad. Esa voz, ¿no? Que nos hizo, obviamente, recordar, indudablemente, cuando escuchamos una voz así, a Ima Sumac, ¿no? Es súper asociable, ¿no? Yo creo que cuando vimos el canario dijimos, ¿qué va a pasar? Fue una de estas presentaciones que ocurren en Perú tiene talento. En la cual, al principio, parece que trata de una cosa y luego te sorprenden con otra. Correcto. Pero para mí, la sorpresa fue de tal nivel, fue tan extraordinaria, fue conmovedora. Y nos hizo, efectivamente, recordar a Ima Sumac, este género lírico que trae nuestra cultura y nuestra tradición. A mí me conmovió enormemente. Creo que, además, si conoces la historia de Lilian como la conocemos ahora, sabes que se dedica... Ahí veíamos las imágenes, además, ¿no? Trabajando con su papá, que no ha podido tampoco trabajar su voz tanto, porque siempre ayuda a su papá. Entonces, creo que eso es lo lindo de este programa, tener estas presentaciones únicas que te dejan con la boca bien. Y así, humanizamos a los participantes como Lilian Cornelio. ¡Gracias! 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 Entre las cumbres de la tierra, llovito está, está, está. Sincronización Extremadura ¡Fuerte el aplauso para Lilia Cordelia! ¡Espectacular! ¡Arri, Lilian! Increíble lo que has hecho Te ayudo a bajar por acá, Lilian Lo has hecho realmente increíble No sé cómo nos han roto los vidrios Con esa agudeza, con esa fuerza De verdad Y también un aplauso para la banda sinfónica de la Fuerza Aérea del Perú La fuerza de todos los peruanos La Fuerza Aérea del Perú Gracias, gracias, gracias Lo han hecho realmente increíble ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto te has preparado para esta noche? Bueno, entre vestuario, arreglos, ensayos Porque es una super banda profesional Me hace crecer, crezco con ellos Y esta banda sinfónica de nuestra Fuerza Aérea del Perú Es un regalo de mi abuelita Porque mi abuelita al fallecer Me canté, bueno, en medio del dolor en su entierro Canté también en su velorio Canté Vírgenes del Sol Y por ser identidad de las Fuerzas Armadas Me escucharon la Fuerza Aérea Y me invitaron a su aniversario virtual Porque todavía estábamos en COVID Y yo ya estaba retirada prácticamente de la música Y gracias Ricardo Morán Porque me dijeron que no venga Me dijeron que me iban a humillar Y tú me demostraste todo lo contrario Por eso es que me emocioné Porque esta es una puerta que yo pensé Y estaba tan insegura de poder pisar Gracias, muchas gracias por eso Pero ahora con la seguridad que te has presentado esta noche Invita a la gente para que vote por ti Descarguen su app de Latina Busquen Perú Tiene Talento Y voten por Lilian Cornelio Por nuestra música ancestral Eso, Mimi Lilian, de verdad Que eres la sucesora de Ima Zupa No hay nada que hacer Una voz impresionante Afinada hasta lo más alto Y lo más grave también Eres el orgullo peruano Y sigue con tu talento, síguele Buena, Yanela Muchas gracias Ay, Lilian Creo que no hay nada que pueda decir Que le haga justicia a lo impecable Y extraordinaria que ha sido tu presentación Realmente me has dejado sin palabras Eres alucinante Alucinante Lilian, realmente ¿Te das cuenta que no hay pelado malo? Ricardo, somos muy buenos Y no que a veces tenemos que tomar una decisión Pero lo de hoy día ha sido alucinante Porque entraste con una mirada así Tímida Y dominaste todo el escenario Realmente ha sido el mejor momento de mi vida Ay, ay, ay Ricardo Morán ¿Cómo ibas a dejar de cantar? Por el amor de todos los dioses ¿Cómo ibas a dejar de cantar? O sea, me encanta la evanistería Me parece maravilloso el trabajo que hace tu padre En el taller y todo Pero tú tienes que estar en un escenario Mírate Míra ese look Me parece un billoncé Cantando con una suma Cantando es más Voy a hacer algo que no se tiene que hacer Yo no se voy a tomar en el final Te voy a tomar como ganadora ¿Vas a votar por ella? Yo voy a votar No, no, ya no me van a apuntar Para que mi voto sea por Lilian Cornelio Es verdad, lo está haciendo Mi voto fue por Lilian Yo entré y voté por Lilian Porque tú tienes que llegar a la final Y si por mí fuera tú deberías ganar este concurso ¡Bien! Perfecto Un aplauso para Lilian Rápidamente, Lilian Nuevamente Pide votos Pide votos Busquen Perú Tiene Talento Con el aplicativo de Latina Y voten por Lilian Cornelio Que también me conoce como Grande, grande Lilian Viene más mi finalista